Se realizó la tercera edición del torneo ranqueable FTB 2023 en el Centro Cultural Deportivo Néstor Kirchner. Donde se inauguró también la modalidad festival para chicos de iniciación deportiva, en donde hicieron lucha, punza, rotura y actividades recreativas. Este evento contó con la presencia del Intendente Fernando Espinosa, también el Presidente de la Confederación Argentina de Taekwondo, el Lic. Ignacio Fontán, el Vicepresidente Ricardo Torres y el Presidente de nuestra Federación, Julio Olivares. Este evento además contó con seis áreas de lucha, en donde hubo forma y para taekwondo. También hubo cerca de 400 competidores y el evento terminó cerca de las 6 de la tarde. Ya está todo listo para el torneo nacional 2023, en donde nuestros competidores nos van a estar representando. ¡Gracias!